Ah, ya vine. Hola, cielo. Hola, ya vine. A ver, desde cielo. Vamos, ¿de acuerdo? Ahí viene. No, 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 estoy cansadísimo. Estoy bien cansado. Al medio de veces, ¿cuándo te sirvié a la cena? Sí, solo termino de aire. Ay Dios, yo no sé por qué. Porque mi marido cambió ya dos años que nos juntamos. Cambió mucho. Ya no he sumido. Ya no me trata igual. Antes como me consentía. Me ayudaba con las que hacían en la cajita, ¿ya no? ¿Qué le estará pasando? No sé que ya tenía otra. Ahí está, ya terminé. Ahí está, estoy bien. Oye, ¿cuándo nos vamos a dar una boleta? Ya desde que... Ya hablamos de todo, ya tenemos tiempo. Ya tiene tiempo que ya no salimos. Ya quedé muchos, muchos días. Mejor ya cállate, tú eres una caprichosa. Entonces, ¿de qué vamos a comer si no voy a trabajar? Pero yo no te estoy diciendo que no vayas a trabajar. Te estoy diciendo que... Adiós. Y ahí vamos a dar una vuelta. Entonces, si quieres comer una vez que ya no he comido que antes. Antes me invitabas a comer algo, salíamos, íbamos al parque. Sí, pero date cuenta, ahorita ya es una vida bien. Te... Tienes comida y todo, te falta algo. No va. Pero no, es que no te estoy diciendo eso. Solo te estoy pidiendo un poco de tiempo. Pero... Ahí si quieres comer helado, ve tú sola. Yo tengo mucho trabajo. Tú sabes cuándo trabajo. Tengo dos turnos en la empresa para darte lo mejor. Ay Dios, tú con tus cosas. Amor. ¿Y qué? Eh, ahorita tengo una al mercado. Ahí te veo al rato. Ah, bueno. Ahí está mi mujer. Qué raro. Ya no me dio un beso como antes. Me daba besos. En el cachetito. Y por qué va tan arreglado. Ay Dios mío. Ya estoy desconfiando de ella. Por qué va tan arreglado. Buenas noches. Buenas noches amor. Ah, pues sí. Ya nos vamos a dormir. Eh... Yo me voy para el otro. Para el barco de servicio. Ah. ¿Y por qué? Princh, comerme. Ok. ¿Cómo se va a dormir? Está muy raro. ¿Por qué se va a dormir? Y me parece algo extraño. No me estará engañando. Pero tengo que averiguar. Qué está pasando. Debo mañana ver con mi mamá y voy a decirle todo lo que está pasando. Que lamentablemente ya está muy extraña. En esta semana. Este tiempo que hemos estado, está muy extraña. Amor, servíme de comer. Eh... Sirva si usted es solito. Eh... Tengo mucho que hacer. Sirva si usted es solito. Ya no. Tengo mucho que hacer. Tengo que barrer la piel. La... La... La ropa. Tengo mucho que hacer. Pero si es esto, qué hacer. Servirme... Servirme comida. No tengo tiempo. Sirvas. Dios, mujer esta ya me está creyendo, mamá. Ay... Ay... Casi ya no vienes por acá. Ya no mucho ahorita. Te mantienes muy ocupado. Sí, mucho trabajo. Tú sabes. Sí. Me imagino ahí. Sí. Tendrás mucho trabajo. Sí, mamá. Pero lo bueno es que si están bien con la familia, con tu esposa. No tan bien. ¿Y eso? Es que ya no mucho me hace caso y digamos que... No mucho me sirve. No me sirve desayuno ni nada. Ni se queda comida. ¿Y esa mujer que se le está vendiendo en su cabeza? ¿Por qué hace eso? No sé, mamá. Eso no es mi pregunta. Que tal vez me estará engañando con otro. Que sale bien arreglada. Ay, hijo. No me digas eso. Sí, sí, mamá. No puedo creer que tu mujer haga esas cosas. Pero si está tan distante contigo, me imagino que algo oculta. Sí, mamá. Eso es lo que pienso. ¿Y cómo podría yo ayudarte, mijo, en ese caso? No sabes cómo ayudarme. Yo vine a recibir un consejo tuyo. Que si ella no te cocina. No. No duermen juntos. Entonces, ¿qué le estará metiendo en su cabeza a esa muchacha? No sé, mamá. Pero ella me está preocupando. Yo trabajando duro para que ella tenga lo mejor. Y... Ay, no es posible. No lo puedo creer, pero... Mijo, ¿y por qué no contratas a una persona que te pueda ayudar con ella? Que la pueda vigilar un detective o no sé. Sí, ¿verdad? Nunca me habría... Nunca me habría pensado. ¿Para cacharla si de verdad tiene a alguien ahí? ¿Tiene a alguien? ¿Otro ahí, mamá? Pues sí, hijo. Sería lo mejor. Mami, déjame esto. Pero aquí he encontrado. ¿Pero tú no tienes amigos? No, mamá. Trabajando. Estoy... Me mantengo trabajando. Ya no... ¿No conoces a alguien o no sé? No. ¿Y tú no conoces? No, pero... No, pero... No conozco a nadie. Sí, pero podríamos buscar a alguien que le guste y pues haga esos trabajos. Y si lo buscas por internet, hijo, de repente aparece y contratas a esa persona y se le paga muy bien con tal de que salgas de las dudas. Que de repente tu mujer no te está respetando, te están poniendo los cuernos y eso no es justo porque tú... No es justo para ti. Sí. Así que... Haz eso, hijo. Yo te voy a echar la mano, me cuento, me llamas. Cualquier... Cualquier cosa. Ahí me... Ahí me vienes a buscar y yo para eso soy tu mamá, para apoyarte en estas cosas. Sí. Te agradezco, mamá. Ya que me diste la idea, yo ya me voy. Bueno, pues te cuidas. Bueno, hijo. Bueno. Ya me voy a trabajar. Ahorita que no está mi mujer, voy a aprovechar a buscar el detective, para ver con quién me está engañando mi mujer. Te vamos a ver. Por aquí debe estar. Por aquí. Por aquí estará. Encontré. Encontré uno. Aquí está. Detective. Aquí están ahí varios. Está... Detective Brian Rosales. Detective Genesis Sinay. Marlon Dissol. Detective Marlon Lorenzo. Pues ya sé. Hay muchos detectives. Está Julio Monterroso. Hasta está... Orlando Monterroso. Pues ya muchos. Ya tengo este. Detective diplomático con carrera especial. Ah, voy a llamar. Este número. Buenas... Buenas tardes. Hola. Sí, buenas tardes. Una... Disculpe usted, el detective Orlando. Sí, ¿sí? No quiero hacer una investigación. Ah, sí, señor. Es que quiero hacer una investigación. Ah, caballo, no. ¿A quién quiere que investiguemos? Eh, quiero... Invertive y quiero que la investigue y quiero... Que mire con quién está saliendo. Eh... Le voy a enviar la... Una foto de ella. Y... Y vivimos en... Aquí en la zona 3. De... Xela. Sí, claro. Mídele toda la información que tú tengas acerca de ella. Y una foto. Así yo voy a poder investigarla. Ah. Que no se preocupe. Muy pronto sabrá si su esposa la baña o no. Ah, gracias. Entonces ahí le voy a enviar todos los datos. Nada. Bueno, ahí me... Mantiene informado cualquier situación. Sí, señor. Bueno, todos ya quedamos. No. Ahí está ya... Contraté al detective. Ahorita suelo esperar la noticia que dice si me estará engañando mi mujer. Pero... Lo que voy a hacer... Por si me está engañando... La quiero cachar en el... Donde Mero está engañando. Con el cuate. Entonces lo que voy a hacer... Le voy a comprar... Cosas. La voy a tratar bien. Y todo. Así cuando ella... Yo sepa que... Me está engañando... La voy a echar y... Es donde ella sienta más el dolor. Ya... Ya tengo mi plan pues... Porque me está engañando. Ay, amor. Y... Sabes que... Te tengo una noticia. A ver, dime. Te deposité... Una gran cantidad en tu cuenta de... De... De bancaria. Y... Y... Para que te compres ropa, zapatos... Tu corte allí... Para que vayas al salón de bellezas. ¿Me vas a acompañar? O mucho trabajo. No. Si quieres te acompaño y todo. Pero... Y eso porque... Tú que mi trabajo aquí... Que no me comprendes... Y que no sé qué... Y que no sé cuándo... No, pero me estoy dando cuenta... Que estoy mal pues... Entonces... Quiero... Remediar todo esto... Y... Empezar de nuevo. Ajá. No le vas después a alguien con que... Ay, no tengo un millaje... Que... Bueno, ya... Que no tengo tiempo... Mejor andar sola... No, por eso... Porque tú sabes muy bien... Que me des lo que sea... Lo que trabajes y todo... Pero ya no me pones tiempo... Ya no me das tiempo... Ya no es lo mismo que antes... Y si es mejor estar sin dinero... Para tener tu cariño... Me... Estaría mejor... Pero no que tú estés con quien... No, pero... Ya... Ahorita ya estoy agarrando... Nada más un turno... En el trabajo... Ya no tengo dos... Porque como un turno alcanza... Yo no te estoy pidiendo mayor cosa... Incluso te estoy diciendo... Si te iba a decir... Que yo también voy a buscar trabajo... No, como ya dejé mi turno... Ya dejé mi turno... Ya dejé un turno del trabajo... Entonces... Ya podemos salir mejor... Pasear... Amor... ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? La limpieza... No te preocupes... Solita... Te voy a ayudar... Ayúdame... Si me ayudas... Si me ayudas... No te preocupes... No te preocupes... Solita... Te ayudas... No... Pero dame esa escoba... Ve a descansar... Tú... Ya estás cansada... Sabes que la casa es muy grande... Tú tienes que lavar... Y manchar... Te cansas... Yo te entiendo... No... Sí... Ya ve a descansar... Sí... Descansa... Creo que mi plan está funcionando... Pero ya pronto... Voy a ver cómo tienes que estar... Cominando... Esta vieja... Amor... ¿Qué estás haciendo? Ya voy a hacer... La cocina... Wow... Déjame ayudarte... ¿En qué te puedo ayudar? ¿En qué te puedo ayudar? ¿En qué a la cocina? ¿O qué? Es que hoy... Te quiero conceder mucho... No sé... ¿En qué te puedo ayudar? Ayúdame tú... Eh... Préndeme acá... Yo voy a traer algo ya afuera... No te preocupes... Yo lo entiendo... Pero mírame que no se va a ir... Comar asco... Ah... Sí... Aquí veo yo... Que no sé quién me da... Ah... Ya está cayendo... Ya me lo voy a dar... Con quién me está engañando... Ahorita me está viendo la cara... Pero... Vamos a ver... Más al rato... Quién es el que sale de nada... Ahorita voy a llamar al detective... A ver... Ya que no está mi mujer... Bueno... Aló... Detective... Sí... ¿Qué tal? Eh... Disculpe... Quería... Hablar... Cómo está esa situación... De mi esposa... A ver si está saliendo... Con alguien... No... Fíjese... Que sí... Ya tengo noticias... De su esposa... Y la verdad es... De que... Sí... La está engañando... Me está engañando... Y... No sabe con quién... Yo ya... Ya sé quién es el... Con el que ella... La está engañando... Es otro niño... Que le puedo decir... Por ahora... Y... Que... Que... Ella no se pierde... Sí... Investigando... Otra semana... Y... Después me... Y... Después me... Tienes... Comunicado ahí... En todo... En todo lo que ella hace... Yo creo que no es necesario... Pero si usted lo que quiere... Lo voy a hacer... Y... Y... Le aviso... Está bien... Entonces... Ahí me... Mantiene en... Comunicación... Bueno... Bueno pues... Sí... Amor... Está... Divertido... El paseo... Sí... Es frío... Pero... No te preocupes... Ya vamos a llegar a la casa... Y... Ahí te voy a hacer... Una mijarrilla de chocolate... Sí... Vamos a comprar... Chocolate... Panito... Para tomar... Un... Amor... Mira... Lo bueno... Que te viene a ayudar... A cortar hojas... Es que... Me da miedo... Sí... Mira el que no tiene arqueño... Ah... Ahí... No sea así... Muy... Muy... ¿Muy entergado? No... Que sea así... Como sea callado... Oh ya... Ahí... 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 Creo que... Está difícil cortar hojas... Ah... ¿No? Sí... Ahí... Cosa... Como cuela... Só que... Éste camina... Está chueco... Ahí... 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 Ah, pues sí, amor. Pues sí. Tú tan chulo, ya últimamente te has puesto bien atento, ya me dedicas tiempos, te has admirado. Eso es lo que me refería, que no tanto trabajo ni tantos gastos entre los dos nos vamos ayudando. Sí, amor, tú sabes que yo te quiero y tú me quieres. Eso es lo mejor. No tener muchos lujos y todo así como estábamos antes, pues que teníamos lo que queríamos, pero no nuestra felicidad, tú sabes bien. No sé, eso era lo que me refería, que yo cuando no trabajaba ni nada, yo me sentía así como que muy sola, así que, eh, así, o sea, que todo se sentía estar comiendo solita en la mesa. A veces venías, pero rara la vez. Sí, ahorita salimos a comer juntos y todo. Bueno, ahorita estoy más alegre contigo. Ah, ahorita sí, ya que mi mujer salió de compras, voy a aprovechar para ver qué es el detective. Vamos a darle un mensaje a ver si tiene las fotos. Vamos a ver qué es el detective. Espero que me mande las fotos ya, porque ahora que tengo tiempo que me las mande. Vamos a montar. ¿Dónde está la foto? No me he mandado nada, pero le voy a mandar el mensaje. Por aquí está el mensaje. Yo creo que ya me lo va a enviar. Ay, espero que muy pronto encuentre ese descarado con el que me está engañando mi mujer. Ahorita vamos a ver con quién me está engañando mi esposa. Vamos a ver quién es este descarado con el que me está engañando. Pero si soy yo, yo soy su amante. Entonces no me estaba engañando. Ay, qué alegría. No me estaba engañando mi mujer. Ay, pero qué he hecho. Ay, he culpado a mi esposa sin haberme dado cuenta que yo era su amante. Le tengo que pedir perdón. Ay, pero qué alivio salió de mi corazón. Que ella no es mi amante. Le tengo que avisarle al detective que yo era el amante. Pensó el detective que yo era su amante porque nunca nos conocimos ni nos hablamos por videollamada ni nada, ni una foto ni nada. Pero qué alivio. Le tengo que pedirle perdón a mi esposa. No. Amor. Ya vine. Ya viniste. Ya vine. Quería platicar contigo. A ver si no me has tu sapato. Sí, no sé. Mira, te quiero pedir que me perdones. ¿Y eso? ¿Por qué? ¿Qué dijiste? Ay, es que mira, yo estaba pensando mal de ti. Que pensaba que tenías un amante y todo. ¿Cómo crees que a mí me va a dar tiempo de tener un amante? Yo me estoy aquí en la casa. Yo barro, yo plancho, yo voy a hacer los damares, yo cocino, yo te atiendo, yo voy al terreno, voy a las actividades, voy a ver a tu mamá, voy a ver a mi mamá. ¿Con qué tiempo? ¿Tú crees que yo me voy a dar a mi mamá? Sí, yo lo pensé porque ya no me servía mi comida, te quedabas en la habitación de visita y me puse a pensar y pensé muy mal de ti. Es que, es que tú siempre estabas ahí como que tengo trabajo, que no quiero, no tengo tiempo, que estoy cansado. Si, yo solo quise dar tanto espacio para que te sintieras a gusto. Sí, amor, perdóname y espero que los dos entendamos esto y sigamos como estábamos. Sí, yo por lo mismo fue que cambié porque me di cuenta que tú ya estabas como que no tengo tiempo y un día cuando yo dije, pues bueno, ya perdí un interés en mí. Sí, no es que estaba preocupado con los gastos y todo, pero al fin... Es que yo te decía que el dinero no lo estoy, yo sí iba a luchar contigo, pero tú no, que no quiero que te mantengan. Y mira, ahorita estamos bien, si no estamos tan apretados, sufriendo los gastos, ni estamos tan... Así es, amor, y te pido que me perdones igual, gracias por perdonarme. ¡Gracias!